A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, aquí me ven, estoy bien acompañado. Algunos de ustedes ya sabrán quién es esta persona que me acompaña y otra gente probablemente no. Y precisamente de eso se trata, de conocer un poco más a nuestra invitada de hoy que es Eguski Zubia. Gracias por venir Eguski. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Yo a menudo digo, en la vida se puede ganar más dinero, pero no se puede ganar más tiempo. Y cuando alguien te regala su tiempo yo creo que es de agradecer. Efectivamente. Con Eguski pasearemos, pero también veremos una exposición de Joseba Gochón, La Voz y el Hierro. Os hablaremos de la función de teatro que no sé quién ha protagonizado, pero que a mí me encantó. En AC Roman, una función de teatro... ¿A qué lo hicimos? ¿A qué? Ya estamos descubriendo algo. Os hablaré de una peli impresionante que me encantó. Bueno, la Alhóndiga hace preestrenos de vez en cuando. Vamos a seguir caminando. Y el otro día estuvimos en el preestreno que en breve supongo que se estrenará en las salas comerciales. El sucesor, pedazo de peliculón. Y también vamos a ver algún consejo de estética y de belleza. Todo esto en la visita de hoy con John Fano, Fernando Lázaro y nuestra invitada Eguski Zubia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!